¿Qué te va a gustar? A ver, la consigna es Mi amigo inaugura un bar Me encanta Fabián, tu propuesta ¿Por qué tipo de bar transita? Un bar es de noche Tranquilamente, y más en esta ocasión Yo elegí una opción todo negro Un pantalón ligeramente engomado Algo de brillo, porque uno si no se pierde La barra, quitarse la campera Porque me parece que tiene que estar Cómoda, y ese es el momento Además de pedir el negroni Ah bueno, acá vengo yo Y dijo, me clavo el lurex Desde el pie a la cabeza Sacá y me va a estar a la otra De la cadena de la campera ¿Está bajón por la separación? No, 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 que se saque la campera Porque va por más hecha Fijate Con el primer Débiles